Le restó importancia. El presidente del Congreso de la República, Freddy Otárola, minimizó la denuncia contra la coordinadora parlamentaria de la PCM, Malca Maya, ya que según un medio de comunicación tiene influencia dentro de los parlamentarios de Gana Perú. Ella es coordinadora de la PCM. Todas las instituciones tienen una coordinadora. Lo tiene también el Poder Judicial, lo tiene el Ministerio Público y algunas otras instituciones y todos los ministerios. Yo la veo así. Es muy poco lo que he conversado con ella y hasta donde tengo idea está cumpliendo su función. El también legislador oficialista manifestó que esta polémica está levantando polvo injustamente, ya que Maya no tiene ningún poder dentro de la bancada. Cuando fui vocero y como presidente del Congreso, los he atendido por igual y ha sido una de las coordinadoras con la que menos he conversado, honestamente. Y les digo porque estoy absolutamente seguro que hablo con la verdad. Y como presidente, no más de tres veces, es decir, es una coordinadora como tienen todas las instituciones. Creo que se está levantando polvared injustamente. Por su parte, el jefe de Estado, Ollantumala, respaldó el trabajo de la coordinadora dentro del Parlamento Nacional e indicó que ella no maltrató a nadie. Por supuesto, pues si responde a la PSDM, responde a mi persona, como no voy a respaldar. Y si es coordinadora, tiene que coordinar. Pues como, ¿dónde han visto ustedes una coordinadora que no converse con los congresistas, que no haga un tuit? Lo que me parece, lo que me parece, que no debemos trabajar es irresponsablemente y tratar de lanzar insinuaciones. En tanto, algunos congresistas de oposición cuestionaron a la asesora del Consejo de Ministros del Parlamento Nacional, luego del informe donde se revela que tiene injerencias en los legisladores y maltrato con otros padres de la patria del oficialismo.